¡A romperla, Ismany! ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección ¡Maldito el día en que rompiste mi corazón! ¡A bailar se ha dicho! ¡Así como te gusta! Si me temías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si no querrás la vida Me ha dejado dividido mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección ¡Maldito el día en que rompiste mi corazón! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Mapacho, papacho, papacho! ¡Por lo que te ha gustado! ¡Saya! ¡Saya de los yugas! ¡Saya! ¡Saya! Pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito ¡A bailar, caporal! Solo déjame decirte una cosa y me voy ¿Me esperas un segundo, Peter? Tengo que ir a Inglaterra, Peter Es importante para mí Mira, no lo sé Tal vez vamos en direcciones diferentes Tengo que ir Tengo que hacerlo Bueno Suerte ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!